Mi experiencia en el ITLA ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida. Ya que al iniciar aquí en la institución, lo hice como monitor de seguridad. Luego me dan la oportunidad de ser supervisor de seguridad. Más adelante se presenta nuevamente una oportunidad para la gerencia. Y el ITLA ha sido de manera satisfactoria y motivacional para mí, porque me ha permitido crecer no solamente a nivel personal, sino profesional y como empleado. El apoyo de esta gestión para mí ha sido excelente. Ya que recuerdo, como ahora mismo, cuando el ingeniero José Armando Tavares hace la primera reunión de encuentro con la institución, hacía el reto. Nos preguntaba que iba a salir un tren, que quiénes se montaban y quiénes lo dejaban pasar. Y yo fui, me identifiqué y dije yo debo montarme. Y así asumí la gestión inicial del ingeniero. Yo describiría el ITLA en una palabra, sería oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!